Eric, el Guti Gutiérrez, fue presentado este viernes como nuevo refuerzo del PSV Eindhoven, cuya temporada estará marcada entre Liga, Copa y Champions League. Junto con el mediocampista mexicano, Canterano del Pachuca, también fue presentado el defensa australiano Asís Bejish en una rueda de prensa. El Guti, quien estará acompañado por Irving, el Chucky Lozano, utilizará el dorsal número 25, con el que tendrá que mostrar su calidad dentro del terreno del juego.